Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Ya tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Jean Sebastián Henao que viene de Colombia, entrenador, fisioterapeuta y nos está hablando sobre el valgo y el varo en los pies es decir, sobre la pisada prona, pisada supina y qué problemas puede ocasionar y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos detectar si tenemos estos defectos en la pisada y a partir de qué nivel pueden ser preocupantes. Es un vídeo muy práctico que os recomiendo que probéis en casa si tenéis dudas porque este tipo de lesiones son las típicas que a lo mejor, bueno no es una lesión es un defecto postural que a lo mejor no nos estamos dando cuenta y poco a poco nos está causando un problema mayor así que es importante ser conscientes de que tenemos este tipo de problemas así que nada, os dejo con la entrevista. Pero antes, antes de entrar en cómo corregirlo, es importante conocer un poco aunque ya lo has mencionado antes muy por encima, cuáles serían las causas de este problema y si son las mismas en niños, en adultos, porque en el caso de los problemas de rodillas vimos por ejemplo que era mucho más común que apareciese durante la infancia en este caso pasan cosas iguales Los niños hasta debido a su falta de experiencia podríamos decirle los niños no caminan correctamente, la verdad es esa y si nos damos cuenta muchas veces es más durante la infancia donde los ortopedistas y pediatras mandan a colocar el uso de plantillas en los niños entonces durante la infancia puede pasar más ese ¿por qué? porque ellos apenas están aprendiendo a caminar incluso hay jóvenes, niños de 10 años que no lo hacen correctamente y como mencionaba, el uso de zapatos que redistribuyen el peso de forma ineficiente pues puede también ocasionar eso entonces si aparece más en la infancia las causas a grosso modo son las mismas solamente que se acentúan más en la niñez también una debilidad en la musculatura intrínseca del pie cuando se tiene que tocar el control motor de esta es por eso que si hablamos de prevención y si hablamos de causas el uso de la plantilla puede ser muy eficiente a temprana edad ¿por qué? porque esta va a reeducar el cerebro, el patrón motor, el pie para que entonces evitar que sigan pasando esos problemas a mayor edad sí, se produce más en la niñez no quiere decir eso que en la etapa adulta no se presente pero por punto de comparación pasa más en la parte de la niñez los problemas, como ya mencioné, perdón, las causas debilidad en la musculatura intrínseca, poca proteosepción de la misma deficiencia en la distribución del arco plantar y problemas posturales tan sencillos como distribuir o compararse sobre un solo pie también el uso excesivo de tacones en el caso de las mujeres como también el uso excesivo de zapatos ya mencionaba antes que redistribuyen el peso de forma ineficiente a veces usamos los zapatos que no son para determinada actividad se dice que el uso de zapatos minimalistas por ejemplo los Five Finger, para colocar un ejemplo son buenos para todo y hasta cierto punto es verdad pero por ejemplo para ciertas actividades no deberán ser usados un caso es que si esos zapatos fueran servirán para todo no habría zapatos exclusivos para hacer sentadillas que ya sabemos cuáles son, los que tienen un taco alto entonces cada actividad tiene un zapato específico de calzado si vamos a correr, entonces son unos zapatos con recámara que absorban un poco el impacto si vamos a alzar pesas en sentadilla o mejorar el ventral los zapatos con taco alto sirven los zapatos con los romaleos, los Aida Power Lift son los que se me llaman en la cabeza en ese momento los zapatos de uso minimalista para caminar para trotar ligeramente pueden servir pero cuando usamos un tipo de calzado para todo entonces empezamos a redistribuir ese patrón motor de forma ineficiente y eso no debería ser así a mí me gusta interpretar bastante los problemas que se tienen en la salud en la actualidad y las soluciones en base a lo que nuestro cuerpo espera por lo que hemos vivido en el pasado y hay cosas que parecen o pueden parecer incongruentes de estas cosas de las que estamos hablando ahora mismo con lo que espera nuestro cuerpo por ejemplo has dicho a ver, nuestros pies al final esperan realizar ciertas fuerzas para desarrollarse si tú le quitas todas esas fuerzas no se van a desarrollar de forma correcta y van a venir problemas y por ejemplo has mencionado utilizar zapatillas que absorban el impacto para correr esto hay que tener en cuenta que en realidad nosotros cuando hace millones de años no estábamos acostumbrados a correr una maratón de 21 kilómetros así porque sí sino que a lo mejor sí es verdad que se hacían muchos kilómetros pero era andando y andando el impacto es mucho más pequeño que el que se tiene corriendo entonces tiene sentido la utilización de estas zapatillas en el caso de que se vaya a correr una maratón por ejemplo por otro lado dime, dime, dime que otra cosa es en el caso de los niños te quería preguntar si puede ser conveniente que pasen el mayor tiempo posible descalzos o con unas zapatillas que sustituyan la menor cantidad de fuerzas posibles para sus pies porque al final como es la época durante la que se está desarrollando el cuerpo a eso iba a decir en cuestión de estar mucho tiempo descalzo hay un argumento hay un argumento que dicen las personas es que antes nosotros nosotros mantenemos descalzos hay tribus africanas que corren grandes distancias descalzas no la tengo en ese momento presente pero creo que tú has escuchado hablar de personas que lo que corren distancias larguísimas estando descalzos e incluso son demasiado veloces algunas poblaciones de Jamaica lo hacen son las que se venían en ese momento a la cabeza hay más pero la verdad para no decir datos incorrectos no la recuerdo en ese momento de otras tribus y otras poblaciones que lo hagan sí es totalmente sí lo que acabas de decir hace muchos años nosotros teníamos otro tipo de calzado si es que existía para otro tipo de actividades el problema y respondiendo a lo que tú dices es hoy en día el mundo no es igual si nosotros aplicamos ese mismo pensamiento quiere decir entonces que al igual que antes tendríamos que tener las mismas normas de salubridad para cocinar por ejemplo pero vemos que eso no es así entonces antiguamente si bien sí existían esas personas las actividades que hacían el uso tecnológico que tenían entre otras cosas estar adaptados para que en este caso específico lo hicieran no descalzo o con otro tipo de calzado sencillamente hoy en día no es así si nosotros desde chiquiticos empezamos un ejemplo a andar siempre descalzo créeme que nuestro cuerpo se va a acostumbrar a estar siempre descalzo ¿listo? se va a acostumbrar a eso vamos a adaptarlo a esa parte ¿cuál es el problema de eso? que en nuestro día a día no estamos descalzos no lo estamos entonces desde estética desde portar uniformes desde reglamento interno de empresas o de colegios entre otras cosas vemos que tenemos que cumplir ciertas normas ¿listo? entre eso por ejemplo el uso de zapatos entonces tenemos que buscar la forma de nosotros adaptarnos a esos tipos de zapatos que sean mejor para cada uno si nosotros empezamos a estar mucho tiempo descalzo pues sería entre comillas lo idóneo sería el ejemplo de nuestros antepasados ¿pero qué pasa? no podemos estarlo ¿por qué? porque el mundo de vida actual no lo permite entonces como debo decirle a la persona o al cerebro adaptarse a andar descalzo adaptarse a distribuir el peso de esta forma pero luego voy a darle un reinicio un receteo mental y caminar en ese zapato que usted nunca lo ha hecho entonces ¿qué va a pasar? ahí es donde viene el problema ¿por qué crees por ejemplo que las niñas no pueden andar con tacones desde el principio? ¿tienen que empezar a qué? aprender a caminar con ellos incluso en mujeres que ya llevan muchos años usando tacones que no saben andar con ellos ¿por qué? porque es que no han adaptado la parte del control del motor entonces si bien no es tan mal el andar descalzo tampoco es mala idea utilizar los zapatos con los que le vamos a permanecer en nuestro día a día para que sepamos cómo poder caminar con ellos caminar correr trotar entrenar alzar peso en fin entre otro tipo de cosas ¿por qué? porque es que es lo que vamos a permanecer en nuestro mayor día a día entonces es importante educar a nuestro cerebro para que camine con ellos porque ellas son las mayores actividades que vamos a realizar diario ¿es malo andar descalzo? la pregunta es no no es malo andar descalzo así lo han hecho por mucho tiempo el problema es que nuestro estilo de vida actual nuestra cultura occidental europea nos lo impide en nuestro día a día entonces es importantísimo aprender a caminar con zapatos y con los zapatos que son para cierto tipo de actividad claro entonces al final se trata de eso de que puedas desarrollar fuerzas en los pies y utilizar el calzado adecuado para ello estando además adaptado a lo que estamos obligados que es llevar calzado normalmente pero hablando concretamente sobre el caso de los niños crees que no quiero una respuesta muy larga aquí pero crees que si resulta útil que pasen más tiempo descalzos porque normalmente los padres tienen miedo a lo mejor a que vayan descalzos porque el suelo está frío o por cualquier otra cosa no hay problema por eso es decir puede ser recomendable que los niños utilicen bueno que a los niños se les tengan más tiempo descalzos para que en esa época que se está desarrollando la musculatura de los pies se desarrolle de forma más eficiente que si llevan zapatos que sustituyen a estas fuerzas que tienen que ejercer los pies y ahora que conocemos ya todo esto ¿cómo podemos detectar si tenemos los pies valgos? es decir existen técnicas así cuando hablábamos sobre los problemas en las rodillas vimos que se veía a simple vista hablando de los pies se ve también a simple vista hay que hacer algún test en la pisada bien muy buena pregunta a nivel de fisioterapia o nivel de medicina sí hay varios test que se pueden hacer incluso hay personas o hay médicos que lo que hacen es te pintan todo el pie te pintan todo el pie y te hace que pises y lo que hacen es evaluar la pisada tal como se está distribuyendo dependiendo hacia donde esté más la pintura hacia donde está más en el piso como está más colocada pues así uno se da cuenta de eso pero vamos a hablar porque ese es un podcast que no es dirigido a personas que son médicas ni fisioterapeutas personas que son del común entonces sí en algunos casos se puede detectar a simple vista se puede detectar a simple vista la forma como mientras camina el pie gira hacia adentro la mejor forma para usted detectarlo para usted entrenador lo quiere detectar la mejor forma de hacerlo es ponga a la persona a hacer un ejercicio donde el apoyo sea unilateral la búlgara es un recomendado mío impresionante la sempera búlgara o la tijera pero de una sempera búlgara ¿por qué? porque todo el peso le cae sobre un solo pie póngala a hacer ese ejercicio y grávela fírmela de todos los ángulos a veces a simple vista uno se va a dar cuenta como el pie está girado internamente ¿cómo se da cuenta uno de eso? sencillo en el movimiento de flexión en el movimiento de flexión la persona va a ir con el pie más hacia adentro y la rodilla va a girar externamente esto va a pasar así cuando empiece a hacer la extensión o sea en el momento del ascenso en este caso de la sempera búlgara la persona ligeramente va a voltear el pie pero no lo va a apoyar completamente y en el momento cuando está completamente de pie el pie va a apretar una ligera fasciculación así un movimiento inestable no se puede quedar quieto eso es un desequilibrio proporcionado por lo que mismo que te decías ahorita de que el pie no va a estar completamente estable ese es uno de los exámenes más infalibles que hay si hay varios pero no entramos en detalles en todos los otros ¿por qué? porque queremos hacerlo de una forma práctica para que las personas lo apliquen de una en el gimnasio o incluso en su casa lo pueden hacer y grábense van a dar cuenta cómo puede pasar eso el grado de inestabilidad que se presente el grado de movimiento es lo que va a determinar así mismo el grado de lesión que puede tener la persona el grado de dismorte corporal que puede tener esta persona a veces también se puede detectar mediante sintomatología cuando vemos que a una persona le duelen los pies cuando vemos que a una persona le duelen las rodillas cuando ya tenemos esos ciertos tipos de 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 bases para para trabajar por ejemplo entonces podemos empezar evaluando la parte del pie lo más común que puede pasar o que puede ocasionar esto serían problemas en el lumbar problemas en la rodilla problemas en dolores muy musculares en el cuádricep y también podemos darnos cuenta a veces porque un cuádricep está más desarrollado ligeramente que el otro se puede incluso ver y una de las razones una de las razones puede ser eso entonces son como distintos tips para que la persona pueda evaluar si si su pie está correctamente estable vale yo creo que queda claro es decir al final lo más rudimentario que se puede hacer aparte de lo de pintarse el pie que supongo que en realidad también puede estar al alcance de bastante gente puede ser lo de grabarse una sentadilla búlgara y ver cómo varía el apoyo durante durante ese movimiento y luego también viendo los síntomas si tienes dolores etcétera porque a lo mejor tienes la mala no tienes la mala postura y tampoco dolores o la tienes a un nivel tan pequeño que no te causa problemas como hemos dicho antes y puede que no sea algo preocupante todavía escucha cómo suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena la vuelta el que se va a levantar por que se va a levantar